Gracias muchachos, efectivamente nosotros vamos a continuar con otras informaciones y en relación a este día, un homenaje al Día Nacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 25 de agosto. Conozcamos la historia de Yader Guillén, un hombre cuya discapacidad visual le ha abierto sus ojos para ver sus verdaderas habilidades, pues logró convertirse en abogado. Además, es dirigente y maestro de una organización y en estos momentos vuela hacia Japón para seguir profesionalizándose. Sí, eso es Moisés García que nos lo presenta. Adelante. Con esa energía, confianza y seguridad es como Yader Guillén, un hombre con discapacidad visual nacido en Managua y de raíces o metepinas, le ha demostrado al mundo que hay pocos obstáculos que no logre superar. Vivió su niñez, adolescencia y parte de su juventud observando el mundo. Sin embargo, a los 18 años perdió su visión. Previo a que terminara mi primaria, adquirí la discapacidad. De hecho, mi discapacidad hereditaria es congénita. Pero en su momento, pues, me la habían tratado mi mamá y mi papá. Hicieron mucho sacrificio, digámoslo así, porque ellos alcanzaron o lograron tener un terreno aquí en Managua. Y para que a mí me pudieran operar y hacerme una cirugía o no, introducirme un lente en el globo ocular o en el ojo, para que yo no perdiera la vista. En 2008, emigra a la capital e ingresa a una universidad como becado interno, donde se graduó como abogado. A Yader le fue difícil adaptarse a lo agitado de la ciudad y hacerle frente a la discriminación. Los alumnos, al inicio, pues, aparentemente uno genera esa sensación de que pobrecito se va a caer, ¿cómo hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le digo? Pero, no obstante, pues, al pasar del tiempo, ya los muchachos o los estudiantes, ya te ven como uno más, aprenden a interactuar con la discapacidad, con la persona, porque al final, eso es, la discapacidad no es más que la limitante del entorno. A pesar de todo, hoy se desempeña como dirigente y maestro de alumnos con discapacidad en la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. Y en estos momentos, con miedo a lo desconocido, viaja hacia Japón para seguir sus estudios. Desde que yo comencé aquí en la organización, a ver, comencé como el responsable de relación de público, cultura, recreación y deporte. Obviamente, aquí me tocaba promover la disciplina deportiva en las personas con discapacidad visual. Con el tiempo, fui aprendiendo a grabar y editar viñetas, a crear texto en audio, a imprimir, bribe, a encolochar, a encuadernar. Encontró en la universidad, además de conocimientos, al amor de su vida. La historia, Michael Inbetanco, con quien ha construido un hermoso matrimonio por más de ocho años. La verdad es que es una experiencia muy bonita, la verdad nunca me lo imaginé. Y la verdad es una relación como cualquier otra. Aunque las personas que he conocido a veces me dicen, ala, ¿y cómo haces? Siempre hay esos pensamientos de que, ala, pobrecito, ¿y cómo haces? Me imagino que vos tenés que hacerle todo, tenés que apoyarle en todo. Pero nada que ver, somos una relación como cualquier otra. Ha sido una experiencia muy bonita y es algo de lo que no me arrepiento. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de él. Yo siento que él es un ejemplo a seguir porque a veces nosotros, las personas convencionales, nos tenemos limitantes y decimos, ala, no voy a poder, qué sé yo. En cambio, él ha sido muy esforzado, se ha dedicado bastante a dar lo mejor de sí. Y es algo muy bonito, yo me siento muy orgullosa de él. Michael Inbetanco se ha convertido en su ayuda idónea, pues juntos vencen las dificultades de la vida y celebran los triunfos. Y hoy demuestran que en su relación no existen diferencias. Yo soy una bechita, preciosa, hermosa. Tan lindo, mi amor. Con imágenes de Alderson Morazán, Moisés García, Acción 10. Gracias por esa información, Moisés García y Yader, que es una muy bonita, ¿verdad?, historia. Y sobre todo recordar que la discapacidad está en nuestras mentes y, por supuesto, es solamente una condición, no debe limitarnos a continuar y avanzando. Esperamos, ¿verdad?, Yader, que todos sus sueños que continúan, que se sigan prácticamente realizándose. Muchas felicidades, un aplauso para vos, para tu familia y gracias por compartir esa historia de motivación. De inmediato, Jocelyn Medrano, tenemos más información. Así es, continuamos en Acción 10 en la Mañana en nuestro segmento Salud Materna. Es momento de hablar de esa falta de deseo sexual que pueden experimentar las mujeres. A veces ocurre después del parto, a veces ocurre durante el periodo, la etapa de la menopausia y en otras oportunidades ocurre a cualquier edad. Y entonces nos preguntamos, ¿qué será? Yo no era así antes. Hay un antes y un después. ¿Y qué es lo que determina en realidad la causa? ¿Cómo usted puede mejorar esta situación que también afecta a su pareja? Ya vamos a hablar del tema con el doctor Bismarck Somarriba. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la Mañana. Un placer que nos acompañe por acá nuevamente y que podamos hablar de ese tema que es bastante frecuente. Sobre todo lo he escuchado de este tipo de afectaciones en la salud, no solo de la mujer, sino que al final afecta la intimidad de la pareja. En muchas oportunidades después del parto, doctor. Es muy importante, gracias a Jocelyn por la invitación, igualmente bendiciones a todos nuestros televidentes. Es un tema demasiado complejo o no, diría yo. Simplemente es un tema que la mayoría de mujeres no te lo aborda ni aún en la consulta ginecológica. Y a veces pues como que lo dejan en un segundo plano, lo dejan en un segundo plano. Bueno, sí, es muy frecuente la mayoría de mujeres que pueden ser que a la hora que hable en la consulta ginecológica y que ya hay mucha confianza, ya te pueden transmitir que pierden el deseo sexual. Y muchas veces cuando ya la paciente ya ha tenido hijos, muchas veces después del parto, porque tal vez quedan con alguna situación, digamos que el parto no les fue bien, o que la cesárea tuvo mucho dolor, o a la hora del parto como se terminó en cesárea. Y al final queda ya un trauma desde el punto de vista mental. Pero también es muy importante que se sepa que la falta de doceado sexual a veces puede ser por enfermedad. Muchas veces una de las tantas, ellos pueden ser, por ejemplo, problemas de ovarios poliquísticos, algunos otros problemas de enfermedades, por ejemplo, de la tiroides, que también te conllevan al no deseo sexual. Y a veces es un tema que tenemos que abordarlo. Igualmente aquellas pacientes, ya estamos hablando de esa parte de enfermedad que pueden ser crónicas, las pacientes diabéticas descompensadas, las pacientes hipertensas descompensadas, que a veces no llegan a la consulta ginecológica, tal vez porque se van a tomar el papá Nicolau o por tal vez un flujo vaginal. Pues a la hora de investigar la consulta, pues nos dicen o nos arrojan ese tema. Y a veces se nos olvida hacer esos exámenes complementarios que nos van a permitir la evaluación. Igualmente aquellas pacientes que toman licor, fuman, también son el problema que al final llega a la falta de doceado sexual y aquellas pacientes que están sometidas al estrés, digamos el tipo de trabajo que realizan, digamos aquellas mujeres que dependen de lo que venden para la sobrevivencia de su familia. Entonces todo eso juega un papel importantísimo. A diferencia del hombre, que bueno, va a decir algo importante, el 99% del hombre solo andamos pensando en deseos sexuales, sexo. La mujer no es lamentable, simplemente la carga del hogar, la carga del marido, la carga de que no hay algo en la casa o que tu hijo necesita llevar un trabajo en la escuela o que el hijo va mal en clase o algunas otras situaciones. Todo eso tiene influencia. Tiene influencia, ¿por qué? Porque la mujer, el 99% no es sexo, el 99% es de su trabajo, la casa, el marido, algunas otras situaciones que se le van sumando. Esa es la mujer, que todo el entorno de ella, nosotros pues tenemos que estar claros que en el hogar prácticamente es un matriarcado. La mujer es la que domina todos los ámbitos de la casa y ahí prácticamente se somete al estrés complejo y a veces lo que no quiere es tener relaciones sexuales. Y cuando llega al día de la noche... Pero no es que no quiera a su pareja. No es que no quiera. Porque eso puede pensar también el varón y decir, bueno, es que me dejaste de querer o tenés a otro, o qué pasa, no era así. Sobre todo cuando no es producto del posparto, la falta de deseos sexuales, sino que de repente pues la mujer siente... Es ahí donde tenemos que meternos en el asunto de la conversación. Si el hombre está claro, si la pareja está clara, que la mujer trabaja, además de trabaja, lo ve y además de no apoyo yo en el hogar, pues prácticamente va a vivir sometida al estrés. Entonces ahí viene la otra parte o el complemento tuyo, que el hombre tiene que entender que todo eso se lleva a un problema y que realmente, pues basta de más que vengas y le digas, es que ya no me querés, seguramente tenés a otra. No, simplemente sabe que la carga es de ella y que de una u otra manera va al asunto. O sea, ella tiene que conversar, platicar con la finalidad de llevar a un punto de acuerdo y ver dónde puede estar el problema. Queremos recordar, doctor, antes de que continúe con la explicación, a nuestra audiencia que puede participar del segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentre en vivo como Canal 10 Nicaragua y si usted comenta y además llama a lo interno al 22-28-10-07, puede ganar una consulta con nuestro especialista, el doctor Bismarck Somarriba, que nos acompaña en este día lunes. Tenemos ya comentarios, doctor. Preguntan si una mujer de 28 años que ha tenido dos hijos y pierde el deseo sexual, tendrá algún problema físico o podrá ser emocional. Dice que está sometida a bastante estrés y que en algún momento tuvo problemas con su pareja y que de esos problemas ya nada volvió a ser igual. A lo mejor se trató de una infidelidad y eso también fue un rol importante porque las mujeres somos muy emocionales. Ahí es donde te digo, el asunto está que a veces tenemos que buscar la causa. Ella misma se está haciendo el diagnóstico. Está viendo que tuvo problemas con el compañero y que también está sometida a estrés. Ahí hay dos elementos que suman, además de la casa, si tienen los dos hijos que tienen que estar evaluando como en clase. Entonces, todo eso suma. Entonces, a veces es importante, digamos, ahí es donde tenemos que, ya no, como parte de ginecología, perdón, de ginecología, sí, no puedo yo influir. Sin embargo, tenemos que ahora ayudarnos con psicología que nos permita a nosotros ver cuáles son las posibles causas y ayudar. Ya sabemos cuál es la causa, ayudarle. Igual también, no hay que descartar las posibilidades que hayan problemas hormonales, que ahí es donde tenemos que meterlos, problemas de depresión y no solamente posparto. Digamos, aquellas mujeres que tuvieron algún tipo de relaciones sexuales anteriores conflictivas o como la actual pueden ser conflictivas. Igualmente, si tuvo antecedentes de violaciones, algún maltrato físico de sus parejas anteriores y te está sumando en este momento, y ahí es donde el hombre tiene que influir su pareja actual para que juntos colaboren. Igualmente, si hay temor de quererle a su compañero que sufrió un maltrato, que sufrió algún trauma con las parejas anteriores, pues entonces hay que abortarlo con el psicólogo o psicóloga para que así lleguen a un punto y poder buscar cómo corregir ese problema y apoyarla en lo más que se pueda desde el punto de vista psicológico. Así es muy importante eso que se tome para que no lo podamos corregir, pero también yo quiero insistir en esto. Si tu pareja actual, Jocelyn, porque si tu pareja actual es el causante de tu estrés, el causante de que no tienes deseo sexual por alguna situación, lo abordás, lo abordás, pero si ya no puedes más, pues yo pienso que tienes que dar vuelta a la hoja y cambiar. Ahí tengo que insistir, porque si el deseo sexual es por algún problema que puede ser mayor, yo creo que hay que buscar cómo tratarte de corregirlo al ras. Tenemos otro comentario, nos dice una dama por acá, Eva, no quiero estar con mi marido porque él me fue infiel. Como decía Paul, una gran situación que tenemos es que la mujer, como decías, es bien emocional, yo no voy a venirte a decir, dale, perdonalo, evalualo, vos tenés que tomar en cuenta y hacer una pesa y evaluar la situación de la infidelidad versus tiempo de vida con él, los logros que has tenido con él, pero sin embargo, si vos sabés que no lo vas a llevar bien, pues la lógica es que igualmente busquen cómo solucionarlo de un solo y no estar en ese asunto de que no vas a vivir sufriendo toda tu vida de la infidelidad, no vas a estar 10 años y no perdonándolo o estar siempre en ese conflicto, ya tomar la decisión y decirle, mira, dama tu ropita, dame tu mamá o donde sea, pero yo no voy a estar viviendo este estrés y entonces yo quiero también en eso que lo retomen, que no toda tu vida vas a estar viviendo esa infidelidad, si ya crees vos que ya no se puede más, entonces toma decisión y no vas a estar toda tu vida viviendo ese estrés, porque al final vos tenés que vivir tu vida junto con tus hijos y aquí no van los hijos, aquí porque a veces la mujer dice, es que le tengo tres hijos y pobre mis hijos, pues platicala con tus hijos, conversala con tus hijos y tu decisión es tuya, pero también tu emoción es la que vale mucho en este momento. Tenemos abierta nuestra línea telefónica 22 28 10 0 7 para que usted pueda llamar y hacer sus consultas y también poder ganar la consulta, la valoración con nuestro invitado. Buenos días, nos dice una amiga en la transmisión en Facebook, hace tres meses me hicieron cesárea, más ligaduras de trompas, tengo 32 años, ¿será normal que no me den deseos de tener intimidad con mi pareja o será por la ligadura de trompas que esto me perjudicó en cuanto a mi deseo sexual? Fíjate que hay un grupo de mujeres que pueden estar tal vez con esta situación de que pierden el deseo sexual después de la esterilización quirúrgica, tal vez platicale a tu ginecólogo ver si da algún tipo de hormona, muchas veces ayudamos dando algún tipo de anticonceptivo que permita volver a retomar la función ovárica, muchas veces a la hora de ligar la trompas, algunos vasitos, algunas arterias que irrigan, nutren al ovario, se pueden ligar, entonces el ovario se vuelve un poco, así decía mi maestra, un poco aragane, entonces hay que ayudarle un poquito con alguna hormona, algún anticonceptivo y eso le puede favorecer, pero yo quiero insistir en esto, no quiero que todas las mujeres que se han hecho la esterilización quirúrgica le den a esa causa del problema, sin embargo puede ocurrir y esto sea abordarlo con tu ginecólogo o ginecóloga. Tenemos otro comentario doctor, buenos días, una pregunta, ya tengo un mes que me bajó la menstruación, pero en este mes de agosto no me ha bajado, solo cuando orino, sangro un poco y hay dolor en el vientre, me hice la prueba de embarazo y salió negativo, ¿a qué se deberá estos síntomas? Si es primera vez, si es el mes que ocurre, recuerden que tenemos que tener hasta seis meses de alguna situación para nosotros poder intervenir, igualmente los trastornos menstruales también llevan que hay problemas a nivel hormonal, entonces si usted es tu ginecólogo o ginecóloga de base, llámalo para que te pueda establecer algún tratamiento, también es importante tomar en cuenta algunos medicamentos que puede estar tomando la paciente, si es paciente crónica de hipertensión, si es paciente crónica de diabetes, si es problema crónica de tiroides y está tomando medicamentos del mismo o algún tipo a los ansiolíticos, algún tipo antidepresivo que tal vez los está tomando también puede conllevar a la no falta de deseo sexual o falta de deseo sexual. Los anticonceptivos también pueden conllevar a la falta de deseo. hay algunos anticonceptivos que aumentan el líbido, pero la mayoría de ellos tienden a tener un poco Tenemos más comentarios, buenos días, la menopausia trae consigo la falta de deseo sexual o no? Sí, la menopausia, hay un punto, bueno, hay muchas mujeres que más bien lo dicen que se le incrementa el deseo sexual. Hay otras que prácticamente no hay deseo. Sí puede ser un factor que como el nivel hormonal comienza a disminuir, también el apetito sexual disminuye. Otro comentario, buenos días, en mi caso desde que tuve a mi hija, quien tiene dos años, me ha pasado esta situación, no hay deseo sexual y fue como que de manera drástica. Al principio me dolía un poco y era bastante molesto, además la falta de sueño, el cansancio durante la lactancia, también el trabajo, han hecho que las relaciones sexuales las deje en un segundo plano. Mi esposo no me ha comprendido esa parte y piensa que le soy infiel. Me gustaría una consulta, pero no tengo como llamar al convencional. Vamos a tomar una captura de pantalla de su comentario y con todo gusto le vamos a contactar más tarde, le vamos a pasar el dato al doctor Mismarzo Marriba para que podamos orientarle. Tanto a ella como a la pareja, doctor, vamos a entrar a esa parte que es importante. Esto no afecta solamente a la mujer, afecta a la pareja y debe haber comprensión. Ella nos decía, nos expresaba textualmente, mi pareja no me comprende, mi marido no me comprende. A veces, yo quiero que metamos en el asunto de esto que a veces el problema puede ser en común. El problema, como yo decía, lamentablemente el hombre, pues tú se desahogó, puede ser una relación sexual, un momento de sexo. En la mujer no, el momento de sexo lo va a dejar de último y a veces pueden ser problemas meramente de familia, digamos que deben, tienen deuda ambos, algún tipo de situaciones que pueden estar viviendo y que también es un conjunto. Igualmente, también, Jocelyn, hay mujeres que pueden estar con el estado anímico muy bajo porque tal vez puede ser que anden anemia, puede ser que su hierro ande muy bajo. Una vez después de una mujer, después de un parto, ustedes no saben la cantidad de sangre que pierde, lo máximo que nosotros podemos tener son 500 cc, es decir, medio litro de sangre, pero va a depender del tiempo de parto, hay mujeres que entran a un parto anémicas y con la pérdida de esas se vuelve más anémica y es un círculo nunca acabar si no corregimos ese problema. A veces hay estimulantes que podemos dar para que se le aumente la situación de descargue de que anda no animada. Por ejemplo, si hoy amaneciste con colitis y con dolor del colon y andas distendida y no te tratas en el día y llegas en la noche aún con el problema del colon y vas a esperar que tu marido te comience a decir que quieres relaciones sexuales, pues si todo lo que quieres es irte a quitar ese dolor que andas y que todo el día lo andas. Ahí es donde tenemos que evaluar que hay un montón de elementos que pueden estar contribuyendo al no deseo sexual y que también lo estamos dejando desapercibido. Mujeres que, por ejemplo, las mujeres tienen un gran problema, no defecan cuando tienen deseos porque, bueno, el inodoro del trabajo y dejan que vaya acumulando. Una mujer que no ha defecado tres, cuatro días, ¿qué deseo sexual va a tener? Si de repente a la hora de la relación sexual lo que va a ir es el hombre ir a penetrarla y le va a provocar dolor. Entonces, esta mujer no quiere, lo que quiere es irse a dormir y lo que va a ir a decir lo primero es que se viera a dormir primero. ¿Cómo se trata, doctor, la falta de deseo sexual en las damas? ¿Es complejo? ¿Es multidisciplinario? Es multidisciplinario y tenemos que buscar también que el compañero nos colabore con la finalidad de que podamos los tres y si es posible un cuarto, no es como la canción, ¿verdad? No es un tercero en la relación. Si no simplemente meter a, digamos, a psicología porque muchas veces ahí puede estar el asunto, colaborar junto con psicólogo o psicóloga para que podamos llevar en aquellos casos complejos, a veces los podemos resolver, pero a veces se nos vuelve bien complejo cuando de una de las partes se vuelve más complejo y cuando ya se vuelve mucho más complejo cuando hay una tercera. esto no es tan simple como que te voy a dar un medicamento y tu libido o tu deseo sexual va a incrementar así drásticamente tal como dejó de existir el deseo sexual. Es multidisciplinario y es paso a paso. No es solamente con fármacos. Así como se fue instaurando que no se instauró de la noche a la mañana. Eso fue paulatinamente. También así paulatinamente tenemos que ir buscando las causas y buscándole solución al mismo. Ok, muchos comentarios doctor pero preguntan ¿cómo hacen para poderlo contactar? Hay una dama que dice tengo 43 años no tengo deseo de estar con mi pareja y eso me preocupa. Hay muchos otros comentarios donde nos preguntan la manera de que le pueden enviar a usted mensajes para poder hacer sus consultas y coordinar consultas. Estamos en TikTok búsquenme ahí está ahí está en la línea abajo Bismaralberto tío en bajo Albert está en TikTok me pueden localizar igualmente en Facebook y nuestro teléfono es el 888-68912 888-68912 y ahí podemos poner otro acuerdo para la cita o algunas recomendaciones que queremos dar pero recuerden medicamentos o tratamientos nunca por WhatsApp ni por alguna red a veces los medicamentos pueden ser la causa de que puede ser que más bien que quisiera ayudar y más bien me le aumenta el problema así que con mucho gusto la atenderemos pero igualmente este es un problema que a veces es en silencio es un problema que va en silencio sí, mujeres que están sin orgasmo y están con la pareja en contra incluso de su propio bienestar porque hay dolor hay sangrado después de la relación sí, entonces va a ir un problema en silencio que tenemos que ir abordando poco a poco en tu consulta con el ginecólogo o ginecóloga y buscar la solución al mismo bueno, quiero agradecer a nuestra audiencia que estuvo comentando nuestra transmisión en Facebook muchísimas gracias a la persona que dijo que no podía llamar a la línea convencional hemos hecho la captura de pantalla se la vamos a compartir al doctor Mismar Somarriba para que puedan de la clínica contactarle y aplicar a la consulta gratuita gracias doctor una vez más por habernos acompañado un placer vamos a seguir con más luego de estos breves mensajes de interés ya regresamos así es soy Chile y es que en nuestro segmento lo sabías Christopher Guevara de la mano de una especialista nos comenta más a detalle qué es el dengue y qué medidas tomar para prevenirlo adelante en la actualidad cerca de la mitad de la población en todo el mundo corre riesgo de contraer dengue según los informes de la organización mundial de la salud OMS se trata de una enfermedad febril transmitida por la picadura de mosquitos infectados y cuyos síntomas pueden comenzar de 4 a 10 días después la fiebre causada por el dengue puede llegar a superar los 40 grados celsius además se presentan dolores de cabeza y musculares náuseas vómitos y sarpullido aunque generalmente las personas enfermas se recuperan en aproximadamente una semana algunos casos podrían complicarse presentando dificultad para respirar y sangre en la nariz hasta desencadenar en la muerte El dengue es una enfermedad transmisible por vector el vector es el Aedes aegypti que tiene 4 etapas por eso la campaña es bien complicada porque la estrategia de combate tiene 4 áreas etapa adulta etapa de huevo larva y etapa de pupa cada una tiene diferentes estrategias a veces las personas piensan que cuando nosotros utilizamos el mosquitero con eso se va a acabar el zancudo eso es solo una etapa una estrategia de barrera con la etapa adulta La OMS explica que la prevención de las picaduras y el control de los mosquitos son los principales métodos para evitar la propagación de la fiebre quebrantahuesos a como es también llamada la enfermedad los expertos recomiendan entre otras cosas uso de repelentes y ropa de protección en lugares vulnerables La fumigación y el uso de mosquitero y los repelentes ayudan a combatir al mosquito adulto la limpieza de los barriles de las tapas de los pozos la etapa de huevo y la aplicación de veneno con el BTI en las aguas o en los recipientes que acumulan agua ataca la larva y la pupa pero nuestra población en mayoría no tenemos o no se tiene la cultura preventiva entonces no creemos que a nosotros nos va a dar dengue cuando usted cree que no le va a dar dengue es la persona más expuesta que le dé verificar si en nuestra casa el zancudo vive con nosotros porque es domiciliar el AESAICT vive en la casa con nosotros no hay un tratamiento específico contra la enfermedad por lo que cerciorarse de la limpieza de superficies y objetos que almacenen agua estancada es vital para reducir el riesgo de infección Christopher Guevara Acción 10 Muchas gracias Christopher Guevara por esa información tan importante a propósito de que hoy es el día internacional contra el dengue esperamos que ustedes puedan tomar todas estas medidas de prevención para evitar ser contagiados obviamente de esta enfermedad que sabemos que lamentablemente podría cobrar la vida de muchas personas si no es atendida a tiempo nosotros continuamos con Matex Indígena mañana con Odili Barcas que nos tiene más información Así es Andurín y amigos televidentes prepárense porque traemos una bonita entrevista una entrevista motivadora y decir pues siempre como nosotros que el único límite es el que nosotros tenemos en nuestra mente esa es la única barrera y hoy pues vamos a conversar con nuestros invitados recordando también que este 25 de agosto se conmemoró el día nacional de las personas con discapacidad siempre apuntando a esa sociedad más inclusiva más equitativa está con nosotros por ello de Fundación Teletón el doctor Orlando Sevilla él es director ejecutivo y también nos acompaña el licenciado José Morán Flores y su mamá la señora Ivania Flores para conversar de una bonita historia una meta que sí se ha hecho realidad muy buenos días gracias por acompañarnos yo quiero decir esto ingresa el licenciado muchas gracias bueno queremos enviarte este aplauso José muchísimas gracias el licenciado en comunicación social y vamos a hablar ya de eso de cómo pasó cómo ocurrió las dificultades doctor bienvenido gracias doña Ivania también por acompañarnos y quisiéramos empezar con nosotros muchísimas gracias Jodeli es un día importante que pasó cayó en domingo y decidimos entonces estar hoy en la mañana y no dejar que pasara de largo el día nacional de la persona con discapacidad fue promulgado primero en el marco de la ley 202 después ratificado en el marco de la ley 763 es un día en que la asamblea nacional decidió se pudiera motivar un poco a la reflexión sobre lo que hemos logrado avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el respeto de sus derechos en la promoción de ese enfoque de equiparación de oportunidades y que con una muy buena oportunidad todo es posible realmente para nosotros como fundación Teletón es muy importante ratificar que todos los días tenemos que trabajar para poder abrir esas oportunidades a las personas con discapacidad a veces incluso y tenemos que reflexionar un poquito ¿verdad? ese día en específico debemos usarlo para la reflexión y pensar que hemos logrado hacer a veces incluso con muy buenas intenciones queremos ayudar y por no saberlo bien nos convertimos en obstáculos entonces creemos que el 25 de agosto debe ser el día que nos permita reflexionar y decir bueno hasta donde hemos logrado avanzar que hemos logrado en una sociedad en la cual ya hay jóvenes como Josué que vamos a hablar un poquito que fue niño símbolo del Teletón en el año 2006 y que hoy está con nosotros como licenciado en comunicación social realmente un logro de todo el pueblo de Nicaragua de Josué y su mamá que han hecho un esfuerzo extraordinario ¿verdad? y una forma de decirnos que cuando hay una sociedad que se abre y permite equipar oportunidades si se puede lograr cuando pensamos sobre todo en las capacidades y nos olvidamos un poquito de la dis de tal manera que nosotros invitamos a todo el pueblo de Nicaragua a que reflexionemos un poquito más en ese rol que hemos jugado a que reflexionemos en los derechos de las personas con discapacidad en si hemos sido factor de cambio o hemos sido factor obstaculizador sin quererlo a veces en la forma en que hemos contribuido a esa equiparación de oportunidades esa construcción de la sociedad cada vez más inclusiva y a pensar hacia adelante en que en esta Nicaragua en la que todos tenemos que tener la oportunidad de poder mostrar nuestras capacidades y poder aportar según estas capacidades a la construcción de esa sociedad que bonito doctor y quisiéramos hablar más que esos obstáculos porque no quiere decir que no hay eso es lo que más a veces se nos pone verdad en la vida a todos pero que bonito a veces a través de esos obstáculos buscar las oportunidades que es lo que a veces nosotros decimos no es que no puedo no el no puedo existe el no ya está hay que siempre ir por ese sí por ese sí por esa parte positiva doña Ibania bienvenida gracias por acompañarnos una vez más y quisiéramos también compartir con usted lo bonito que ha sido sabemos que hay dificultades pero también lo bonito que ha sido en medio de esas dificultades tener ahora este gran esfuerzo hecho realidad esa meta cumplida buenos días gracias por la invitación cuando llegué al teletón llegué con frustrada me sentía porque no sabía cómo iba a llevar la vida con José un niño con discapacidad no sabía los obstáculos que iba a poder sobrellevar pero como madre luché porque José hoy en día fuera una persona preparada quise que José no se quedara ahí en la casa pues sino que luché porque él saliera adelante y fue el amor de la madre de que me ayudó a ser fuerte y a luchar contra la sociedad por la discriminación a veces de la misma sociedad pero es lo que me empujó el amor de madre a convertirme en esa mujer fuerte en esa mujer valiente de decir José tiene que prepararse y lo logramos gracias a Dios verdad porque ya José hoy en día pues culminó su carrera y ahora lo que esperamos que la sociedad que las empresas llevan oportunidades laborales a las personas con discapacidad porque ellos también tienen deberes y derechos porque así lo establece la ley ¿Cuál fue el diagnóstico cuando usted se dio cuenta de José? ¿Cuál era el diagnóstico? Bueno José nació con parálisis cerebral infantil y tiene su motor afina dañada tiene problemas psicomotor tiene la mitad casi de su cuerpo dormido según el médico pero con las terapias que veníamos realizando en el teletón pues José ha avanzado bastante pero sí no le aseguraban la vida a José le daban horas de vida entonces digo que hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios y por la fortaleza que Dios nos ha dado Ahora esa universidad ¿qué tan difícil fue? Durísima porque igual habían obstáculos había momentos que que no podíamos y teníamos que echarnos para atrás pero siempre había ángeles ahí que nos apoyaban económicamente y decía yo bueno tengo que seguir porque eso es lo que a él le gustaba Me comentaba que usted pasaba todo el día en la universidad Sí lo que pasa es que José tiene problemas para escribir entonces yo como mamá pues tenía que estar ahí a la par de él para escribir O sea usted egresó con él también Yo también prácticamente yo soy una licenciada también Exactamente José qué bonito y felicidades por esa madre que Dios te obsequió y ahora contanos contanos eso bonito también de todas las dificultades que han pasado pero que ahora lo que se siente ya tener ese título en mano ya egresado o sea egresado desde todo punto de vista ya defendió el muchacho va con todas Sí es satisfactorio primeramente quiero darle gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirme estar aquí esta mañana es satisfactorio porque como lo decía mi mamá a pesar de toda la lucha a pesar del sacrificio que tuvimos que pasar fueron cuatro años donde muchas veces no comíamos donde muchas veces pasábamos cosas muy complicadas pero yo quería esto yo quería ser un licenciado en comunicación porque me gusta mucho la carrera y gracias a Dios se me dio la oportunidad y gracias al apoyo de mi mamá también aquí estoy ya como un licenciado en comunicación no es el dinero que ha sido hay sus momentos difíciles pero uno siempre tiene que estar que Dios siempre nos va a bendecir y que Dios nos va a dar la llave para encontrar la solución a las dificultades ¿Cuál fue la clase que más se te dificultó en la carrera o en la carrera ¿Qué clase? ¿Qué materia? semiótica Ah semiótica de la comunicación o sea todas las conceptualizaciones y eso es cierto tiene un poquito ¿verdad? de dificultad un grado de dificultad pero mira lo pasaste mira si vos podés yo creo que toda esa cantidad de jóvenes que todavía no saben qué quieren hacer de su vida este es un gran ejemplo miren qué ejemplo también de constancia porque esto es de constancia doctor a mí se me pone chinita la piel saber de que de que iban un día que iban otro día y que iban otro día o sea los dos merecen también esa licenciatura doctor totalmente totalmente y te voy a decir algo yo recuerdo cuando en el 2006 Josué este era el niño símbolo del teletón y promovió esa recaudación sí con mucho entusiasmo porque siempre ha sido un chavalo con mucho entusiasmo y lo que yo digo entonces que con esto que nos están demostrando hoy Josué nunca ha dejado de ser símbolo del teletón porque definitivamente se ratifica el día de hoy con esos resultados y cómo hemos logrado dar ese seguimiento imagínate estamos hablando del 2006 o sea son prácticamente 18 años verdad desde que teníamos a Josué con esa imagen promoviendo y diciendo todos podemos y él pudo o sea no era puro puro discurso lo logró con hecho así y yo felicitar a don Ibania don Ibania es el vivo ejemplo de la negación el cariño de su madre nosotros hablábamos hace poco de la fase de duelo que se vive que ella cuenta además cuando todos esperamos tener entre comillas un niño que está en la norma dicho así y por cosas de la vida no es así y entonces la gente piensa que se cayó el mundo y se derrumbó todo y empieza esa etapa de duelo y generalmente los matrimonios no sobreviven a eso porque empieza la fase de la culpabilidad y después la fase de la frustración y la negación la crítica social totalmente y entonces se logra avanzar justamente cuando se vence el duelo cuando la familia no solo acepta la discapacidad de su hijo sino que cree en la capacidad de su hijo y eso es lo que aquí ha ocurrido don Ibania creyó en la capacidad de Josué apostó a la capacidad de Josué y se involucró en abrir las puertas a Josué y estar al lado de él en todo momento y aquí tenemos los resultados eso es lo bonito también por acá como Canal 10 como Acción 10 nosotros realizamos diferentes tipos de información y reportajes ahí recordaba Christopher Guevara todos los reportajes y todo lo que se ha hecho y contanos cómo ha sido en este tiempo que ya egresaste has tenido algún tipo de práctica estás desarrollando algo relacionado con la carrera sí en este momento estoy haciendo prácticas en Radio Nicaragua sobre un programa deportivo solamente por 30 minutos pero me siento bien ya que es mi primera experiencia en radio pero de eso se trata de ir creciendo poco a poco de ir que se nos den las oportunidades y por eso está la ley también para que a través de la ley se nos brinden oportunidades a las personas con discapacidad para poder aprovechar nuestro talento por eso también existe el FUDA que son las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas de las personas con discapacidad entonces cada persona que nos contrate tiene que saber que es un FUDA para así poder saber cómo aprovechar las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas de una persona con discapacidad narrame un pedacito de algún partido deportivo de algún no sé de fútbol de béisbol un toquito narrame bueno el Barcelona derrotó dos goles por uno ganó al Atlético de Bilbao está en la segunda posición de la Liga Española con goles de la Minyamal y Robert Lewandowski en la primera parte fue el gol de la Minyamal y en el segundo en el segundo en el segundo tiempo fue el gol de Robert Lewandowski el Barcelona va con paso perfecto y en el seis puntos en la Liga Española agárrate duro Iván Zavala ay que distinto bueno yo creo a mí me emociona no sé si a usted a mí me emociona saber que no hay ningún tipo de límite que el límite es el cielo y que por supuesto la meta está ahí cumpliéndose porque todavía faltan igual Josué tiene mucha creatividad tiene muchos deseos de continuar especializándose profesionalizándose gracias doña Ibaña gracias porque nos viene a compartir esa motivación yo creo que es una motivación para toditito y doctor gracias también como Fundación Teletón porque es parte de lo que ustedes crean de lo que ustedes también apoyan a la familia hacia yo nos felicito nos felicito a todos porque todos somos Teletón y aquí en especial en este canal en este medio se ha apostado mucho a eso a la capacidad de los niños a la capacidad de los adolescentes de los jóvenes y aquí están los resultados así que muchísimas gracias a todos felicidades y nuevamente invito a todo el pueblo de Nicaragua es un momento para que podamos reflexionar sobre el rol que hemos jugado en la construcción de esa sociedad inclusiva y que siga latiendo fuerte el corazón de todos ¿verdad? seguimos latiendo fuerte y con estos ejemplos yo creo que late mucho más muchísimas gracias pero ya nos vamos a ir a una pausa comercial ¿te parece si vos mandas a esa pausa comercial? nos vamos a una pausa comercial en Acción 10 en la mañana ya regresamos bueno Alejo no tienes ganas como de apampachar ¿cómo? de apampachar sí de tomar en tus manos un sándwich hecho con el suavecito pan bimbo apampacharlo y comértelo déjame decirte que eso suena increíble y se siente mejor así que ya te lo voy a dar a probar vení para acá vamos porque yo soy la mejor compañera la mejor compañera ¿verdad? definitivamente para apampachar un buen sándwich de pan bimbo ¿verdad? y todos necesitan una compañera como yo así que agarra su pancito le da a apampachar o sea lo aplasta así rico 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 mire y comienza a amigos ahora los reto a que ustedes inviten a alguien a apampachar un suave y delicioso pan bimbo ¿verdad? demasiado suave definitivamente antes de comérselo hay que apampacharlo mi único trabajo es invitarte a comer este pan bimbo así que te lo acabo el resto le voy a dejar un poquito a Odile Vargas porque nos vamos con ella ahorita yo también estoy terminando como de comer ya me dieron ganas ustedes muchachos de apampachar bueno mientras tanto en otras informaciones los orzuelos son pequeños bultos infecciosos que se crean cercano a nuestros párpados aquí en los ojos ¿cómo se trata? bueno en Acción 10 consultó un oftalmólogo y acá tenemos sus recomendaciones ¿será que frotarse la colita de un gato es bueno es bueno u otras cosas pero veamos que nos dice un orzuelo es un bulto rojo y doloroso que se desarrolla cerca del borde del párpado en la mayoría de los casos suelen contener pus estas infecciones bacterianas se crean tras la obstrucción de las glándulas sebáceas cercanas a la pestaña explica el especialista en salud visual Abraham Delgado en nuestros bordes palpebrales tenemos glándulas se agregan grasita y esa grasita impide que la lágrima que baña nuestro ojo se evapore la grasita esa le sirve para mantener el ojo húmedo y que no se evapore el contenido líquido de la lágrima pero a veces digamos esa glándulita se puede infectar la blefaritis es una causa hablábamos de que era una caspita en el borde de los párpados pero esa caspita ya la puedo contaminar yo cuando yo con la uña me trato de quitar la costra la caspa me lastimo el conductito por donde vierte la glándulita su grasita y un germen generalmente estafilococo utiliza esa puerta de entrada ya lastimada y me lo convierte en un cuadro infeccioso tocarse los ojos sin lavarse las manos no quitarse el maquillaje antes de dormir o presentar blefaritis pueden ser factores de riesgo explica el experto al tiempo que recomienda cómo tratarlo todo proceso inflamatorio si vos le pones paños de agua tibia se mejora el síntoma de la inflamación pero si vos venís y te frotás y está caliente tu dedo y te lo pones vas a sentir cierto alivio tampoco es que no sirva pero no es que te vas a curar con eso y mucho menos con algunos que dicen que la cola del gato te la pones y te vas a aliviar no con el antibiótico eliminamos el cuadro infeccioso y podemos eliminar la inflamación y puede desaparecer y no dejar ninguna secuela o se rompe espontáneamente y se drena el solo generalmente el orzuelo es inofensivo para el ojo y comienza a desaparecer después de 48 horas si no mejora transcurrido ese tiempo se debe acudir al médico con imágenes de Alderson Morazán para Acción 10 Christopher Guevara bueno amigos televidentes queremos hablar en clic tecnológico que es normal que con el paso del tiempo dejemos de hablar con ciertas personas y que su contacto en nuestro teléfono quede en el olvido una situación habitual en la vida diaria pero que podría convertirse en un riesgo para nuestra privacidad si convertamos ese número dentro de la agenda en nuestro WhatsApp ¿cuáles podrían ser las consecuencias? te lo comentamos en clic tecnológico WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación digital diaria su versatilidad a lo ha hecho esencial tanto para la vida personal como profesional lo que explica la proliferación de contactos en agendas de cualquier usuario activo con el tiempo es común que se acumulen números de personas con las que ya no tenemos relación y aunque pueda parecer inofensivo mantener estos números puede acarrear varios problemas el riesgo principal de mantener contactos antiguos radica en el hecho de que los números de teléfono no son permanentes los proveedores de servicios móviles a menudo reciclan números inactivos reasignándolos a nuevos usuarios cuando el propietario anterior los desactiva o deja de usarlos eso significa que un número de teléfono que alguna vez perteneció a un amigo o colega de trabajo ahora podría estar en manos de un completo extraño el escenario más alarmante ocurre cuando un número reciclado sigue registrado en tu lista de contactos bajo el nombre de su antiguo propietario sin que lo sepas podría estar compartiendo información personal y actualizaciones diarias con el desconocido whatsapp muestra la foto de perfil y el estado de tus contactos permitiendo que cualquier persona en tu lista tenga acceso a estos datos si accidentalmente envías un mensaje o compartes contenido con este contacto podrías estar poniendo en peligro tu seguridad además el historial de conversaciones anteriores permanece intacto en tu dispositivo lo que puede llevar a confusiones y posibles malos entendidos si decides retomar el contacto sin saber que el número ha cambiado de dueño esos riesgos se incrementan si consideramos la cantidad de información sensible que se maneja a diario en whatsapp desde ubicaciones hasta documentos de trabajo por esta razón para mitigar estos riesgos los expertos recomiendan realizar una limpieza periódica de la lista de contactos en whatsapp y estar atentos a las notificaciones de la plataforma cuando uno de tus contactos cambie de número para eliminar el otro Moisés García Acción 10 no te voy a preguntar todos estamos bailando después de los compañeritos vamos a seguir bailando ok perfecto vamos a ver en pantalla una preciosura mi sobrina que está llegando a una mi sobrina el día de hoy hasta arriba los saludos para Andreita Nacelé Corales Méndez está de cumpleaños los saludos de parte de toda su familia su mamá Meli y también de parte de su papá Pedrito Gabrielito Gabriel su hermano ahí vemos toda la familia en pleno desde arriba de parte de su mimi Irma y también de parte de toda la familia que en este momento pues está celebrando este cumpleaños feliz de mi muchachita Dios te bendiga besos y abrazos corazón bendiciones para ella y también bendiciones para Carlos Vega que cumplió 44 años de edad el pasado sábado los saludos van hasta la conquista carazo bendiciones para él que siga cumpliendo muchos años me parece conocido ¿a quién te parece? no sé como de Jorge Arellano parecido aquí a alguien nos sufrimos nos sufrimos nos sufrimos que lo cumplan feliz cha 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 que lo cumplan feliz cha 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 que lo cumplan nos estamos desvendiendo los queremos muchísimo nos vemos el día de mañana chao nos vemos ¡oh! 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 Gracias por ver el video.